Hola, bienvenidos a un nuevo video Mañana vamos a ir a un torneo en Moreno Quería mostrarles Un poco, bueno Lo que va a ser mañana Todo el día Como vamos a ir Con los compañeros, con el maestro Como vamos a Afrontar la competición De todo un poco Yo voy a estar compitiendo En formas En forma de mano vacía Unos compañeros van a estar haciendo Luchas, formas también Y bueno Nos venimos preparando bien Siempre La noche previa O los días previos Uno se siente un poco ya Ansioso, con nervios Pero bueno, tratando de De ir controlando De ir controlando luego Con confianza Y bueno Disfrutar Disfrutar cada momento Que eso es lo más importante Ya por ahí Algunos ya tienen más experiencias Ya Trata de disfrutar Esos nervios Que también Son lindos Así que Bueno Ahora quería mostrarles Como Como prepara el bolso Bueno Acompáñenme Bueno Acá tenemos Bueno ya mi chaqueta Y mi pantalón Ya todo Todo bien planchado Bueno Mi cinto Mostrarles el cinto Mi nombre Kevin Tolosa Bueno Segundo Dan Que rendí en diciembre Estuvo muy contento Muy lindo Y Acá tiene La bandera Argentina Y Bueno Acá Indepa Todo en dorado Que bueno Ya saben ustedes Instituto Metropolitano De Defensa Personal Argentina Bueno Vamos a ir guardando Esto En una bolsa Y después lo ponemos En el bolso Acá ya pusimos En la bolsa La chaqueta Y el pantalón El cinturón Vamos a ir poniendo En el bolso Acá por la duda Llevamos los guantes Siempre acompañan Nunca se sabe Cuando puede surgir Alguna pelea O sino Para ayudar A algún compañero A entrenar Un poco Antes A carestar Un poco Antes De 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 la pelea Sirve Los tibiales Esos son Los medias tibiales Están muy buenos Eh Bucal dorado Está bien Las vendas Importante Para proteger Importante Para proteger Las manos Botella de agua Que está siempre Bien hidratado Bueno Acá también Les muestro Lo que llevo Acá Repelente Por las dudas Mucho dengue Billetera La documento Y documento El registro Todo eso Una lapicera Una lapicera Que no te hago Ya tenemos Todo Y la llave La llave De la camioneta Ahí le meto En mi bolso Está muy Muy bueno Eh Me lo regaló El profe El profe Silvio Eh Le paso Le agradezco Acá Muchas gracias Silvio Por el bolso Está muy bueno Bueno Ahí está el escudo De la escuela Y bueno Mi nombre Profe Así que Bueno Buenas noches Nos vemos Nos vemos mañana Buenas noches Hay alguien Aquí Combina Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 George. Gracias. Làm. Mira. entre varios saco el tercero yo salí más o menos séptimo de 15 sexto estoy contento tengo que seguir entrenando pero di todo lo que pude y bueno así el deporte a veces se gana se pierde a veces más se pierde que se gana pero bueno estoy contento de haber sumado experiencias contento de poder dejar todo por los escudos de la escuela y bueno para la próxima contento por los chicos que tuvieron buenos resultados del futuro y bueno nos vemos en un próximo vídeo abrazo para todos y